Parashat de la semana, Parashat Beshalach, estamos estudiando sobre el tema del Kriyat Yamsuf. Am Israel salió de Mitzrayim y después de siete días se encontraron frente al mar y ahí pasaron los grandes milagros del Kriyat Yamsuf, que se partió el Mar Rojo y como dice Medrash, que ese fue el momento de la revelación de la Shekinah en lo máximo. Dice que Zeke y Libra Anvreyu, que mostraron con el dedo a los chiquitos y vieron la presencia de la Shekinah en la forma más revelada. Eso es la Parashat de esta semana. Y después dice que los Yehudim se pusieron a cantar, el famoso Az Yashir Shirat Ayam. Hubo uno de los momentos más históricos de las revelaciones de Akadosh Baruj Hu en la manera más alta en la historia. Después de Shirat Ayam, después de esa historia, hay un Pazuk en la Parashat de esta semana, capítulo Ted Vav, Pazuk Havet, capítulo 15, Pazuk 22, donde la Torah dice, Vayasa Moshe et Israel miyamsuf. Moshe lo hizo viajar, como si fuera a la fuerza, Vayasa, no dice que el pueblo viajó, como dice siempre, sino Vayasa Moshe, Moshe lo llevó, lo agarró, lo hizo viajar, que es un lachón interesante. Y Rashi habla sobre esto, que es ese lachón, la expresión Vayasa Moshe, Moshe lo hizo viajar. Dice Rashi que el pueblo no quiso viajar. ¿Qué pasó que lo hicieron viajar? Dice que cuando Hashem expulsó a los egipcios del mar, el mar lo tiró todos afuera, encontraron un montón de plata y oro y joyas que los egipcios tenían con ellos. Entonces los yehudíes juntaron todo eso, se llama Bizat Ayam, el botín que juntaron del mar. Y como Rashi dice, que el botín que juntaron en el mar, Gedolá haitá Bizat Ayam mi Bizat Mitzrayim. Sabemos que en Mitzrayim también juntaron mucho plata y oro, como encontramos en la parasha pasada, que los yehudíes juntaron mucho oro y recibieron los yehudíes de Mitzrayim, lo regalaron y lo dieron todo. Pero quedó más plata y oro. Y cuando los yehudíes vieron en el mar todo eso, juntaron todo el botín y había mucho más de cantidad de joyas y oro que hubo en el mar, más que todavía que recibieron en Mitzrayim. La pregunta que surge estudiando este Rashi, basado en el Rashi y todo eso, ¿cómo puede ser los yehudíes? ¿Eso les interesaba? ¿Juntar dinero, juntar oro, juntar plata? ¿Qué está pasando acá? Están ahora los yehudíes en un momento tan espiritual, desde que el Iliban veía un Gilush Jinná, una revelación de Akadosh Baruján lo máximo, y están ahora experimentando un tema de Nebuá, de profecía del nivel más alto. Y como dice el Raman, que el Nabi es una persona que se eleva de todas las cosas mundanas y no le interesan todas las cosas materiales. Y acá están los yehudíes en el momento máximo del Gilush Jinná y Nebuá. ¿Y qué les interesa? ¿Juntar más plata y oro? ¿Cuál es el tema? Que los yehudíes estaban sumergidos en eso. La pregunta que surge es una pregunta más difícil todavía. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, que saliendo de Mitzrayim vamos a llegar a la montaña, a Harsinai, para decirle la Torah. Y sabemos lo que está escrito en el Medrash, que los yehudíes estaban esperando. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Está traído del Raman. Aben un Nisim, sobre la Gemara Psajim, en el final, trae el Raman de un Medrash. Dice que ¿por qué contamos el Omer? La Mitzvah es firata a Omer. Dice el Raman que el motivo de firata a Omer es porque en ese año, que los yehudíes salieron de Mitzrayim, contaron los días, porque estaban con un anhelo, con la sed tan grande de recibir la Torah, contaron los días. ¿Cuándo vamos a recibir la Torah? Entonces ellos están ahora caminando a recibir la Torah y de repente se olvidaron de todo, se quedaron parados. No se quieren ir porque quieren juntar plata y oro. ¿Qué está pasando aquí? Es justo lo contrario, es una contradicción. Por un lado cuentan los minutos y los días para recibir la Torah. Por otro lado, si quieren trabados, ¿para qué? Para juntar botín. ¿Cuál es el tema? La pregunta también acá, es una pregunta más general, ¿sí? ¿Para qué hubo tanta necesidad? La pregunta general, cuando Lue lee la historia, ¿qué necesidad hubo de juntar tanto dinero? La Gemara dice, Masejet de Jorod, que cada Yehudí que salió de Mitzrayim se llevó con él una carga de 90 buros de oro, plata, joyas y cosas. ¿Cuánto más necesitas? No alcanza. De repente estás acá y ves que hay más, que eres más. Es verdad que dice que el ojo nunca se llena y uno siempre tiene 100, quiere 200. ¿Cómo dice la Gemara? Todo es verdad, pero estamos hablando de Yitzhak Mitzrayim y estamos hablando en los momentos tan especiales. Y ya tiene suficiente plata y oro y más necesita. Y también, aparentemente, los Yehudí sabían, según en ese momento, que los Yehudí estaban, estaban en un momento donde, según los cálculos, los Yehudí tenían que, después de esa historia, recibir la Torah y ir directo a Israel. Y todo lo que pasó después, que se quedaron 40 años y todo esto, eso fue plan B, eso no fue plan A. Primer plan, y como estaba visto, los Yehudí me están acá, vamos a ir, recibir la Torah y ir directo a Israel. Como dice el Shirat allá, Mashiach Imloch L'Olam V'Eth. Están llegando momentos de eternidad, de Imloch L'Olam V'Eth, de la relación de la Shekinah, la Gilad de Mashiach. ¿Y ahí qué vas a hacer con todo este plata y oro? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo juntas? No hay ninguno de nosotros. Entonces todo esto hay que entender, al pí pichat, qué es lo que está pasando acá. Hay Mepaushim que dicen, que los Yehudí no se querían ir, justamente por el Giloy Shekinah que hubo, no por la plata y oro. Hay Medrashim que dicen así, hubo un Giloy Shekinah, justamente porque vieron la presencia de Hashem, que se quedaron tan conectados con eso, y le costaba a Moshe, desconectarlos de esa revelación espiritual. Pero Rashi dice otra cosa, trae en el Medrash, que no, que era por temas materiales del dinero. ¿Cuál es la explicación de eso? La respuesta de eso es en verdad muy simple. La respuesta es, porque acá, primero al pi pichat, al pi migle, al ajá, y después vamos a ver al pi jasidut, con mayor profundidad. Los Yehudíes, antes de salir de Mitzray, recibieron un orden. Había una mitzvah, un tzibuy, que a Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe, no solamente el hijo le pidió, el hijo anda a pedirle al pueblo, que junten plata y oro de los egipcios. Parashat Shemot lo dice una vez, en Parashat Bo lo dice de vuelta, que dice que pídalo del pueblo, que vayan a pedir plata y oro, y como Gashi ya lo dijo antes, que eso fue porque, por pedido de Abraham vino, Hashem le dijo a Abraham, vino en su momento, que van a estar esclavizados 400 años después, van a salir con mucha riqueza, y Abraham puede quejarse, no se cumplió la segunda parte, entonces Hashem le dijo a Moshe, pedirle al pueblo, por favor, que no salgan, a pesar de que sabía que Yudíes van a querer salir de todos los precios, pero aunque salió gratis también, porque se quería escapar de Mitzray, pero para que se cumpla ese, esa promesa que Hashem le dio, vayan a pedir, entonces hubo una mitzvah acá, que los Yudíes tenían, de pedir a los egipcios, todo el plata y oro, y además el pasú, como dije en Parashat Pasada, dice, Venitzaltem et Mitzrayim, Venitzaltem es, a tomar provecho de forma total, vaciarlo a Mitzrayim, que no queda nada, ahora se entiende, de repente llegan al mar, y encuentran que quedó un montón de plata y oro, entonces no se cumplió la mitzvah lo máximo, entonces no es porque los Yudíes le interesaba la plata y oro por el bolsillo, para tener, para cuidar, para ponerlo en el banco, no era por motivos materiales, nada que, justamente al revés, justamente como el momento, ese momento fue el momento máximo de revelación de Hashem, acá se juntan los dos perushim, acá hubo un gilu y shechina, y los Yudíes vieron, vieron la presencia de Hashem, la forma más revelada, en Kriyat Yamsuv, entonces ahí se acordaron, tenemos una mitzvah, que Hashem nos está pidiendo, y Él está presente acá, y ahí hay una mitzvah que tenemos que cumplir, que la mitzvah de juntar y sacar todo el oro de Mitzray, tenemos que cumplir la mitzvah, y eso fue que los Yudíes estaban ahí sumergidos, en el trabajo, hacer eso, y por eso, dice Hashem, ya sabemos que, Moshe lo tenía que obligar, tenemos que seguir adelante, gente se terminó, esa mitzvah, se terminó, ahora tenemos otra mitzvah, tenemos que ir a recibir la Torah, eso es el Perush, la pregunta es, no se entiende, bueno, ¿por qué Balcorham? Hashem dice, Moshe los hizo viajar, yo entiendo perfectamente, ¿por qué los Yudíes estaban ahí, y lo hicieron con todo el corazón, no querían el oro, querían cumplir la voluntad de Hashem, todo muy bien, pero viene Moshe Rabbeinu y dice, gente se terminó, seguimos adelante, no tiene que ser Balcorham, ¿por qué Balcorham? Balcorham significa a la fuerza, no es a la fuerza, ahora hay otra mitzvah, se terminó esto, ahora me va a ir, no tiene, ¿por qué el Gashi dice que Moshe lo tuvo que llevar a la fuerza? La explicación es, primero, como dijimos, primero Pshat, Nigle, Alahá, después vamos a ver Alpi Hasidut, con más profundidad, entonces la respuesta es, Alpi Alahá, los Yudíes sabían, que está escrito, que Talmud Torah, es la mitad de la mitzvah más grande que hay, Talmud Torah, que Neget Kulam, están ahora por ir a recibir la Torah, y Torah es lo máximo, y están esperando a eso, y contando los días, todo eso, pero la Alahá dice, que si hay una mitzvah, o vered, quiere decir, si estás estudiando Torah, pero hay una mitzvah, si no la vas a cumplir, va a pasar el momento, una persona tiene que, por ejemplo, tocar Shofar, estás estudiando Torah, pero va a pasar el día, va a pasar Rosh Hashanah, y perdiste la mitzvah, tenés que parar, cumplir la mitzvah, y lo mismo, mitzvot, que tienen horarios y tiempos, que si va a pasar el tiempo, lo vas a perder, uno tiene que cerrar el libro, y cumplir la mitzvah, entonces los Yudíes, como ellos lo vieron, es que la mitzvah de juntar gotín, es una mitzvah o vered, es una mitzvah, que tiene un tiempo, que se termina ahora, y se terminó, entonces, es verdad que estamos caminando a la Torah, a recibir la Torah, pero justamente la Alahá dice, que mitzvah o vered, es una mitzvah, que tiene un tiempo limitado, hay que primero ocuparse con eso, entonces cuando Moshe viene, le dicen, ahora hay que seguir adelante el camino, recibe la Torah, les costó a los Yudíes, no es que no lo, no es que no lo querían hacer, les costó despegarse, de la mitzvah, les costó despegarse, esa mitzvah que se está terminando, para seguir adelante, cumplir la mitzvah, que es el camino de recibir la Torah, esto es el punto, para entender cuál fue, entonces, Bal Kol Ham, cuando Gashi dice, a la fuerza, no es a la fuerza, que no querían, había que agarrar, la arrastrada, no es Hadrushalom Bal Kol Ham, en forma negativa, al contrario, es el Bal Kol Ham, la fuerza, por su forma de entender, cómo tiene que ser la ley, ellos quieren nada más, que cumplir la Gatshán a León, los Yudíes están ahora, en el momento, que lo único que les interesa, es, qué es lo que Hashem quiere, está la presencia, de Hashem acá, está Hashem presente, y los Yudíes, lo que quieren, es hacer la voluntad de Hashem, con el amor máximo, con la entrega máxima, ellos entendieron, que ahora hay que terminar, de juntar todo el oro, viene Moshe y dice, no, Hashem quiere que sigan adelante, lo hacemos con alegría, pero, Bal Kol Ham, en el sentido, que nos cuesta entender, porque acá hay una mitzvá, que se está por terminar, nos cuesta dejar esa mitzvá, para seguir la próxima mitzvá, y con eso también se entiende, la pregunta que hicimos antes, para qué necesitaban, tanto plata y oro, si ya tenía 90 buros cada uno, tanto plata y oro, qué necesidad había, de tener tanto plata y oro, entonces acá se entiende perfectamente, los Yehudim no pensaron, en la cantidad que necesitan, para llenarse los bolsillos, no era el motivo, los Yehudim pensaron, en una sola cosa, razón a Elión, cuál es la voluntad de Akadosh Baruj Hu, entendieron, que Akadosh Baruj Hu, quiere ahora, la mitzvá de Benitzal, de Met Mitzrayim, hay que vaciar Mitzrayim, eso es el tema, ¿qué vamos a hacer? no es el tema, cumplir la voluntad de Hashem, Rehush Gadol, y si esa es la razón a Hashem, lo tenemos que hacer, y entonces, por eso, lo hicieron con todo el corazón, con toda la Neshama, y cuando llegó Moshe, dice, hay que seguir adelante, en ese momento, se sentía como Baal Corján, para dejar esa mitzvá, y seguir haciendo, la próxima mitzvá, y acá, todo esto, es entenderlo, en Iglem, vamos a ver ahora, con el tema, como Hasidut explica, Kabbalah, Hasidut explica, cuál fue el sentido, de juntar tanto dinero, y lo vamos a entender, de una manera, mucho más profunda, que la pregunta que surge, es, eso mismo, por qué, tanto hincapié, es verdad, eso fue la mitzvá, pero cuál es el sentido, de esa mitzvá, por qué Akadosh Baruj Hu, hizo tanto, que le juntan plata, y oro, cuál fue el tema, y por qué, lo vieron de esa manera, que, si, que hay que juntar, hasta el último, porque si no, que, cuál es la necesidad, en todo eso, cuál es la explicación, en todo eso, el tema es, que la idea, del, de Jush Gadol, que los yudim, tenían, la riqueza de Mitzrayim, tiene que ver, al pie Hasidut, con el tema, de Virún Nitzot Zot, hay un tema, que está explicado, en Kabbalah, Hasidut habla sobre eso, mucho, que es, que en el mundo, en las cosas materiales, están, chispas, fuerza, energía, vida, divina, chispas de divinidad, de Kedushá, que están dispersas, en todas las cosas mundanas, y la, la verdad del yudí, en el mundo, es juntar, esas chispas, cada uno yudí, tiene dinero, tiene comida, tiene algo material, material, y él, con eso, cumple tzedakah, cumple mitzvot, come le shem shammayim, para servir a Hashem, con cualquier cosa material, que hacemos, elevamos, esas chispas, que están tiradas, en todo lo, material del mundo, y hacemos de eso, lo elevamos para arriba, y esto es, lo que Hasidut habla, siempre, la nishamá, bajó al mundo, para hacer de este mundo, una morada para Hashem, que, como se hace, esa morada para Hashem, con ese trabajo, de refinar las chispas, está escrito en Kabbalah, que en Mitzrayim, había la cantidad máxima, de los mitzotzot, está escrito en Kabbalah, que había 202, Erev Rab, Erev Rab, la palabra Rab, tiene valor numérico, 202, dice la Rizal, que en Mitzrayim, había 202, Nitzotzot, que todas las chispas, que Hashem, que está en todo el mundo, son 288, se llamará Paj Nitzotzin, 288, Nitzotzot, que están en Plakripa, en lo material, en el mundo, y en Mitzrayim había 202, de estos 288, lo que quedó para después, hasta ahora, son 86, 202, lo elevaron en Mitzrayim, 86, desde Mitzrayim hasta ahora, que 86, es B'gimatria Eloquim, B'gimatria Teva, que es justamente, es lo que quedó, para toda la boda, hasta, hasta que venga Mashiach, entonces, los Yehudim sabían, que ellos tienen que hacer, ese trabajo, tenemos que, el juntar la plata, el oro de Mitzrayim, no se trata, solamente de plata y oro, se trata, de los Nitzotzot, que dushah, que cayeron, en la clipa de Mitzrayim, y eso lo tenemos que elevar, y eso es el trabajo espiritual, que estamos haciendo, y sabiendo, que gran shlichut, que tenemos acá, que el trabajo, eso, es el trabajo, de, 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 de hacer de este mundo, enamorado para Hashem, es el máximo trabajo, entonces, es verdad, que estamos ahora, contando el tiempo, para recibir la Torah, que Hashem nos está, por repudar la Torah, pero acá tenemos la oportunidad, y la mitzvah, y el trabajo, de elevar las chispas, el trabajo de Virur Anitzotzot, que es un trabajo tan espiritual, los yudim estaban en eso, sumergidos, con todo el amor, con todo el corazón, con todo el hayud, muy interesante, como también Hasidut, se conecta a la Kabbalah, con Allahá también, Rebbe trae, que la mitzvah, hay una mitzvah, de Bal Tashchit, Bal Tashchit, está prohibido, malgastar, destruir, cosas, que uno tiene, Bal Tashchit, es una de las mitzvah, que está en la Torah, uno tiene que cuidar, su propiedad, uno tiene que cuidar cosas, no se puede tirar comida, en vano, no se puede cortar un árbol, que tiene frutos, etc., hay muchos alajot en eso, el motivo de esa mitzvah, es eso, ¿por qué Bal Tashchit? porque si Vashgachá Pratit, a Kadosh Baruj Hu, te regaló, algún dinero, o algún objeto, alguna comida o algo, eso, ahí hay las mitzvah, que vos los tienes que cuidar, y proteger, por eso también está la halajah, la gemara dice, la Torah jazah al mamonam, shelisrael, la Torah protege, cuida, el dinero de Israel, del yehudí, todos los temas halágicas, que tienen que ver con, con metzorah, una casa que primero hay que sacar, todos los kilim, y vaciar la casa, antes que el Kohen dice, que la casa está meh, para que los kilim no se hagan también, todo ese tema, ¿qué significa? la Torah jazah mamonam, el mamón de Israel, tiene un valor muy importante, explica el Baal Shem Tov, ¿por qué? eso, por los mitzotzot, si esto llegó a tu posición, ese dinero, o ese, o ese objeto, ahí hay mitzotzot, que te pertenecen a vos, para elevarlo, si lo echas, si lo desechas, si lo arruinas, si lo destruís, estás perdiendo, mitzotzot y kdushah, volviendo a nuestro tema, eso fue lo que los yehudí, vieron en ese momento, benitzalte, mitzorah, y ves que hay que elevar, todos los mitzotzot y kdushah, que quedaron, y eso se va, y esa es la manera, como hay que juntarlo, por eso, va al Korcham, cuando viene Moshe Rabbeinu, y dice, esa abodá terminó, ahora hay otra abodá, la abodá ahora, ha sido recibido la Torah, con alegría, pero nos cuesta, no por negativo, justamente al revés, porque hay una mitzvah, que terminó ahora, esa gran abodá, de Virura Mitzotzot, y, empezó otro momento, otra abodá, muy interesante, que Rebe, un grande de Hasidut, como Rebe, lo conecta, con una mishnah, muy parecida, que con eso, se entiende, en forma perfecta, una mishnah, en forma maravillosa, la mishnah, en Pirkei Avot, dice, Bal Korchach, Atahai, o Bal Korchach, Atahameti, así dice la mishnah, en Pirkei Avot, a la fuerza, uno vive, y a la fuerza, uno muere, la pregunta, de Nijon, que todos preguntan, o esto, el otro, a la fuerza, uno vive, contra su voluntad, y como es que, un hombre, es una contradicción, explica Hasidut, justamente, esa idea, la nishamah, cuando tiene que bajar al mundo, le cuesta mucho, la nishamah, está en el Gan Eden, el mejor lugar, espiritual, con la Shkina, y sabe que tiene que bajar al mundo, en un cuerpo, material, con un yetzalara, con un animal, con un mundo sombrejido, es un desafío enorme, la nishamah no quiere bajar, quiere quedarse ahí, con la nishamah, con la nishamah, con el Gan Eden, dos cosas, por un lado, la nishamah, está muy bien, está conectado con la Shkina, el Gan Eden, está en el mejor lugar, le cuesta dejar ese lugar, para bajar al mundo, y tener que trabajar, y hacer toda esa tarea, por otro lado, la nishamah, sabe que eso, la voluntad de Hashem, y acá, a través de ese trabajo, va a ser el mundo enamorado, para Hashem, lo máximo, entonces, va con alegría, pero por otro lado, está el Bal Korjaj, a la fuerza, porque siento, por un lado, el gran apego espiritual, que tengo en el Gan Eden, y estoy en el mejor lugar, por otro lado, siento que la razón de Dios, es estar en este mundo, entonces, constantemente, un Yehudí, vive en este mundo, con esas dos sensaciones, no es que algo es positivo, algo es negativo, justamente, es la manera, como un Yehudí, tiene que vivir, un Yehudí, tiene que sentir, Bal Korjajatajay, yo quiero estar apegado, con Hashem, quiero unirme con Hashem, y llamar, quiero ser parte, de Elen Sof, no quiero estar en este mundo, porque no me interesa, por otro lado, Hashem quiere que esté acá, y este lugar, Hashem lo eligió, para que sea su dirá, entonces, con lo máximo, Simcha, estoy acá, entonces, no quiero despegarme, y constantemente, esos dos Bal Korjaj, es la vida, de un Yehudí sano, volviendo al tema, eso es exactamente, lo que Hashem acá, dice también, Obvio que fueron con alegría, contando los días, para recibir la Torah, porque es el Razón Avión, por otro lado, les costó, porque, se terminó una mitzvah, es la mitzvah, de juntar, el Mitzvot Zot, que es el Mitzvayim, entonces, una cosa, no quita la otra, entonces, acá, entendiendo, esa historia, la Parashah, vemos como la Torah, es eterno, y la enseñanza, de eso, para nosotros, es extraordinario, un Yehudí, todos tenemos, ese desafío, constantemente, en la vida, de cada Yehudí, están, cosas, que una persona, tiene que hacer, ahora, y hay momentos, cuando tiene que cambiar, y hacer otra cosa, vamos a dar, unos ejemplos, el ejemplo, número uno, un, Yoshev Oel, tenés, una persona, que está estudiando, Torah, día y noche, a Jury y Shiva, abre el cole, está estudiando, Torah, y Hashem, le dio ese regalo, que en la vida, que él ahora, está en la época, de la vida, donde él, tiene que estudiar, Torah, Yomán Balay, la día y noche, Yoshev Oel, de repente, ahí también, Hashem, le hace llegar, una mitzvah, de Atsalat Nefashot, salvar un Yehudi, que está perdido, a Piyalajah, y Cuach Nefesh, doge, si hay un atzab, de Cuach Nefesh, o una mitzvah, que otros no lo pueden cumplir, y vos tenés, que ocuparte ahora, y llega el momento, dicen ahora, tenés que cerrar el libro, y ayudar a un Yehudi, que hay que salvarlo, materialmente, o espiritualmente, entonces, acá viene el tema, por un lado, él está sumergido, en el estudio, y él no quiere cerrar el libro, quiere seguir estudiando, porque esto es su tarea, en el mundo, Yoshev Oel, este es su, por otro lado, acá viene, no, Hashem quiere ahora, que cierres el libro, y que vayas a ayudar, a un Yehudi, que necesita ayuda, entonces, acá es el Barco Ha, por un lado, cuesta, no es, cero libro, chao, no, al contrario, uno realmente, tiene que estar, estudiando, con ganas, y con Hayuti, en ese momento, no existe otra cosa, y me cuesta cerrar el libro, por otro lado, esto no significa, que lo hago, con depresión, sin ganas, trato de esquivar, al contrario, voy con la alegría máximo, voy con la alegría máximo, justamente, al contrario, por cuanto, que el motivo, por qué estoy estudiando Torah, no porque, me gusta, por mí, sino porque, eso es la zona de León, como dijimos antes, los Yehudíes, buscaron la plata, no porque buscaron plata, sino la zona de León, es hacer, es la zona de León, todo mi motivo, que estoy estudiando Torah, día y noche, porque la zona de León, ahora es, la zona de Hashem, es que ahora estudie Torah, ahora, llegó una mitzvah, que al pie al hajad, tengo que hacer eso, voy con la alegría máxima, pero, a la vez, se va al cojad, y lo mismo, también, el otro extremo, tenés un baal ese, una persona, que la vida, le tocó, dejar para ti, ser un comerciante, y él tiene que trabajar, día, todo el día, para conseguir su parnasal, y a él tiene la alhajad, que un perekeha chaharit, perekeha hararit, alhajad dice, a pesar que sos un trabajador, y que sos un empleado, y que tenés que trabajar duro, y tenés que conseguir la parnasal, y el pitorá, tenés que dedicar tiempo, para estudiar, covea y tim la Torah, ahora, dice, el rebe, covea y tim la Torah, no es, uh, 105 minutos, con un pie afuera, porque no tengo, la alhajad me obliga, contrario, en ese momento, que vos estás estudiando, los, el tiempo que tenés, es en media hora, una hora, que estás estudiando, el shiur, no existe otra cosa, estás totalmente sumergido, en eso, hay, tu shlihut, es comercio, negocio, Hashem te mandó al mundo, y te dio esa tarea, vale ese, que vos tenés la mitzvah, de chedaká, y vos tenés la mitzvah, pero en el momento, que ahora, tengo que hacerte filá, o ahora tengo que tener, el shiur de Torah, me, me, estoy en eso, como dice el alter ebe, k'viut y tim, hacer tiempos, no solo tiempos, en reloj, dijo el alter ebe, tiempo tiene que ser, en alma, k'viut b'nefesh, quiere decir, que mi alma está acá, y en esa media hora de estudio, no existe otra cosa, es lo único que hay, porque esta es la razón de Dios, y justamente, ese shabshach, balkorjach, es balkorjach, porque, la vida mía, es de una, es un shlihut, tengo el trabajo que Hashem, quiere de mí, que es el trabajo de Tzedaká, y ese que trabajo, pero atajay, lo hago con hayud, esa hora que tengo que dejar el negocio, y estudiar, no siento que estoy perdiendo tiempo, al contrario, esa razón de Dios, lo hago con la simchá más grande, eso es lo que, la parashah, nuestra semana, nos enseña, con ese peistoya, vayasá Moshe, Moshe Rabbeinu, le dice al pueblo, es muy bien, que están sumergidos en eso, la alegría máxima, la mitzvá, de juntar el botín, porque esa es razón de Dios, esa razón de Dios, ahora dice, hay que seguir adelante, cuesta, porque terminó la mitzvá, pero, la alegría máxima, que ahora estamos haciendo, seguimos adelante, nuestro próximo shrihut, de ir a recibir la Torah, y esto también nos enseña, para seguir el tema, más adelante, la idea de los mitzvá, así como, en el tema del trabajo, de elevar las chispas, uno tiene que ocuparse, hasta el último, hasta que no viene, el orden de Moshe Rabbeinu, en nombre de Hashem, que esa tarea se terminó, tenemos que seguir la próxima, uno tiene que estar, aprovechar cada chispa, no querer perder a ninguno, hablando de eso, cuanto más, cuando hablamos, del Yehudi, cuando hablamos del Yehudi, no de chispas, que están perdidas, Neshamot, que están perdidas, hoy en día, estamos en un mundo, donde existen, Yehudim perdidos, en el mundo, hay Neshamot, de Am Israel, que están perdidos, en el mundo, y nuestra tarea, como Yehudim, es ir a recolectar, juntar, y buscar, Neshamot perdidos, y acercarles al Yadut, ponerles los tefilín, prender velas, cumplir una mitzvah, conectarlos con la Kadosh Baruj Hu, ahí en ese trabajo, con esa hayut, con esa vitalidad, que no quede ningún Yehudí, en el Goluz, así como los Yehudim, estaban ahí con las chispas, no querían que quede, ninguna chispa, en las manos de Mitzirim, en nuestra Boda, hoy hablando de Abad Israel, que no quede ningún Yehudí, Hasbe Shalom perdido, en la asimilación, en el Goluz, buscar un Yehudí, otro Yehudí, esto es nuestro Shulichut, en nuestra generación, así como Moshe Rabbeinu, en su generación, en cada generación, está Moshe Rabbeinu, en nuestra generación, es el Rebe nuestro, Moshe Rabbeinu, que nos enseñó, que nuestra tarea es, buscar un Yehudí, otro Yehudí, conectarle con Torah, conectarle con Mitzvot, y esa tarea, de juntar los Nitzotzot, juntar los Yehudí, y preparar para Mashiach, esa es la Boda, que tenemos que hacer, y hacerlo con la alegría máxima, sabiendo que, como dice la Gemara, que cada Yehudí, es un mundo entero, cuando vos salvás un Yehudí, salvás un mundo entero, y con eso, preparamos el mundo, para la llegada de Mashiach, y eso es lo que vemos también, que nuestra generación, el Rebe dijo, que la tarea nuestra, es prepararnos para la Giehudí, los últimos años, el Rebe habló de eso, que nuestra tarea ahora, es, prepararnos a nosotros, nuestras familias, y el mundo entero, para, recibir la cara de Mashiach, eso es el Shlichud, que Moshe Rabbeinu, nos puso en esta generación, y así como dijimos acá, si esto es la Boda, uno tiene que hacer todo, y es dirigido a eso, en cada mitzvah, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción, pensar, como eso, va a llevar la Giehudá, como eso trae, la Bila y Motta Mashiach, estamos ahora, en el día de Yuchvat, años 70, y ahí es el momento máximo, de pedir la Giehudá, y saber que cada acción, palabra de pensamiento, tiene que ser dirigido, a eso, a salvar un Yehudí más, y preparar el mundo, cada vez, con un detalle más, una acción más, para el momento, la llegada de la Mashiach, vaya a Shem, la Melech, al Kol Haaretz, vaya a Yom, a Uy, a Shem Echad, Ushmo Echad.